¿Qué es el Consejo de Gobierno Comunal? ¿Qué es el Consejo de Gobierno Comunal? ¿Qué es el Consejo de Gobierno Comunal? Y les agradezco mucho que nos hayan tenido en cuenta como el primer barrio para realizar este primer encuentro administrativo de la Alcaldía. Tunja, la capital que nos une.